Allí escuchábamos al director de Defensa Civil que daba cuenta de los requerimientos que han tenido en esta delegación para asistir justamente a los vecinos. Adelantábamos el caso de estos vecinos de kilómetro 5 que debido a la intensidad de las ráfagas del viento sufrieron consecuencias principalmente en lo que son los tanques de agua. Y era una estructura metálica que cubría los techos, el viento con las fuertes ráfagas debía haber embolsado e hizo que la estructura digamos se salga, rompió la pared, estaba murado viste a la pared y hizo que se rompa y se salga y lo dio vuelta y ahora está a punto de caerse digamos. Sí, porque por lo que observamos es una gran estructura para que el viento la haya movido, incluso vos decís la sacó de la pared. Claro, la sacó por completo, la sacó toda de completo y lo bueno es que la dio vuelta, que no la embolsó y la tiró, porque lo que podría haber pasado también es que directamente la embolse y la tire para afuera, la dio vuelta entonces al darse vuelta queda... Claro, quedó ahí fijo. Quedó fijo, claro. Y vemos que está como, hay una especie de cordón que ha hecho la gente... Claro, defensa civil, vino enseguida que lo llamamos y ahora estamos esperando que venga una hidro para poder bajarla. O sea que fue solamente un pequeño... Sí, por suerte sí, no pasó a mayores, porque en realidad esa era la preocupación, que podría pasar un auto o alguien caminando y poder pasar a mayores. Solo ese daño material que después seguramente se va a volver a... A murar. Sí, sí, mientras que sea daño material no es la preocupación, digamos. Gracias. 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 Gracias.